Soy Alejandro Bermúdez y estoy aquí en el estudio de la oficina de Catholic News Agency en Denver, Colorado. Esperando que la campaña de vacunas y el fin de la pandemia nos permita regresar con nuestros invitados en vivo en nuestros estudios de la costa oeste de los Estados Unidos en Orange County, en California. Mientras tanto, seguimos aquí esperando que todos ustedes estén bien, que pronto llegue la vacuna y veamos el retorno a la normalidad que necesitamos en todos los ámbitos de nuestra vida. Ahora vamos a tener un programa especial de preguntas y respuestas a partir de las preguntas, los cuestionamientos y los comentarios que nos han llegado a nuestro correo electrónico al que pueden escribir regularmente caraacara.com Vamos entonces con la primera pregunta. Nos dice, ¿qué significa la decisión del Papa Francisco de permitir mujeres en el ambón y el altar? El ambón, como saben ustedes, es el nombre que se le da al lugar desde donde se lee la palabra. Y esta pregunta, la hermana que nos la hace, básicamente quiere saber sobre la decisión del Papa Francisco de permitir que las mujeres en adelante accedan a los ministerios laicales de el lectorado y el acolitado. Muchos de ustedes se han preguntado, bueno, ¿qué cosa ha cambiado? Porque en mi parroquia, en mi iglesia, en mi capilla, las mujeres ya leían y muchas veces las mujeres, ya sean niñas o mujeres adultas, ayudaban en el altar. Sí, la ley de la iglesia, es decir, el código de derecho canónico específicamente, permitía el que las mujeres lean o que asistan en el altar como acólitas de acuerdo a la necesidad de una parroquia. La diferencia ahora es que no solo van a poder hacer esas cosas de acuerdo a la norma que permitía en casos excepcionales o en casos de necesidad hacerlo, sino que ahora no solamente los varones, sino también las mujeres van a poder recibir el ministerio. Es decir, hay una oración específica que los nombra, no como un lector para una misa, sino dentro del ministerio del lectorado. Es un ministerio. Estos ministerios no se aplicaban antes del Concilio Vaticano II. Desde el Concilio Vaticano II se establecieron estos ministerios laicales. ¿Y qué cosa significa que son ministerios laicales? Significan dos cosas importantes. Primero, que estos ministerios no son pasos previos al diaconado o al sacerdocio, como mucha prensa secular ha dicho. Bueno, las mujeres ahora que pueden ser acólitas se están acercando al altar, como si la cercanía física significara cercanía teológica o sacramental al sacerdocio. No lo es. Los ministerios laicales van en una dirección. El ministerio de la ordenación sacerdotal es un sacramento. Recordemos de los siete sacramentos de la iglesia, el orden sacerdotal es uno de esos sacramentos. Y ese único sacramento del orden sacerdotal tiene tres niveles. El primer nivel es el diaconado, el segundo nivel es el sacerdocio o prefiterado, como los conocemos, los sacerdotes, nuestros párrocos, etc. Y el nivel de la plenitud del orden sacerdotal es el episcopado, o sea, los obispos. Alguna gente se pregunta, ¿y ahí los cardenales son un grado más? No. El cardenalato es un título honorífico, no es un nuevo nivel en el orden sacerdotal. El nivel más alto de la plenitud del orden sacerdotal es el episcopado, el ser obispo. El arzobispo designa que es obispo de una diócesis más grande, pero no cambia en nada desde el punto de vista sacramental. Un obispo tiene la misma plenitud del orden sacerdotal que un arzobispo. Entonces, los ministerios laicales van en la dirección laical. El ministerio del sacerdocio es sacramental, es muy distinto. El segundo tema que es importante aclarar también es que este es un cambio en el código de derecho canónico que lo único que hace es que cuando el código decía que los varones católicos tienen que ser evaluados por los obispos de acuerdo a su idoneidad, es decir, su capacidad para ser buenos lectores y buenos acólitos, la palabra varones se ha eliminado y en consecuencia ese cambio introducido por el Papa Francisco abre la posibilidad de que los obispos puedan incluir mujeres en estos dos ministerios, es decir, darles el ministerio del electorado y del acolitado. Eso no significa que de ahora en adelante tiene que haber mujeres que reciban el ministerio del electorado o del acolitado. Significa que pueden recibirlo, o sea, no hay una obligación para que los obispos hagan esto. El código sigue estableciendo que los obispos van a ser los que van a juzgar la idoneidad, es decir, cuán adecuado es para el trabajo pastoral de la diócesis que cualquier persona, hombre o mujer, reciban ese ministerio. Entonces es importante dejar en claro que las mujeres pueden acceder, no hay una orden del Papa que diga que deben acceder y en consecuencia que de ahora en adelante todas las diócesis del mundo tienen que tener mujeres como ministros laicales del electorado o del acolitado.